Hola querubines, bienvenidos a un nuevo capítulo de Heavy Rain Estamos jugando ahora con Jaden si mal no recuerdo Yes No se muy bien que carajo estamos haciendo acá No lo recuerdo muy bien sinceramente Bueno, bajamos del carro Que en este juego siempre llueve O sea, no puede haber un día soleado bonito y tranquilo Siempre tiene que llover No estoy seguro que demonios estamos haciendo acá Así que vamos a ir a las máquinas No, para allá hay gente creo Allá hay luz, sigamos la luz No había nada detrás mío Nada Ah, de hecho creo que ahí Ok, no me había fijado en eso Hello Hello, hello ¿Qué haces ahí dentro? Hola Norman Jaden, FBI ¿Podemos hablar un momento? Sí Sí Oh, estamos siguiendo la pista del auto Confiesa Will Smith Tengo muy mala memoria Tal vez pueda ayudarte a recordar Si descubrimos que le vendiste el coche al hombre que buscamos Vas a pasar unos cuantos años a la sombra Amenazando a Shaquille O'Neal ¿Tu palabrería? No sé de qué coche me hablas Largo Esto no va a salir bien Nadie me ignora a mí Ok Tengamos nuestros super lentes Nuestros Google Glasses Ok, R1 Pistas Ok Vamos a empezar por esto Pristo primero ¿Sangre? ¿Sangre? ¿Cómo puede ser? O sea, no es muy complicado Solo hay sangre en el suelo Son pisadas con sangre, eh Y aquí termina el rastro Ok, vamos a ver qué hay debajo Una calavera de Halloween Ok, el tipo aparentemente mató a alguien Wow, ok Ok, ajá Yo quiero mi pico, por favor, no me lo cierres Las manos en la cabeza, cerdo No tengo tiempo de jugar con ti Ok, pero cuidado, no me dispares Por favor Ok, pero por favor no dispares Tengo, tengo un hijo, familia Y mentira, ajá, ajá Y vivo también para que me fea Te traicioné, maldito Shaquille O'Neal Oh, perdón Oh, fuck, mis lentes Mis lentes Te crees muy cool, ah Te crees muy cool Puto Shaquille O'Neal Ok, le estoy achuntando todo Estoy on fire hoy día Estoy on fire Oh, fuck, ok Wow O sea, ¿cómo le voy a ganar al tipo? El tipo pesa cinco veces más que yo En puro músculo Oh, ho, ho, ho Te tengo donde te quería Maldito Shaquille O'Neal Ahora me vas a hablar del tío Del coche azul Que te den por culo No, gracias Impresionar, insistir, golpear ¡Uepa! Me has rojo la puta nariz, cerdo Me faltes el respeto Lo siguiente va a ser pegarte un tiro ¡Escupe! ¡Todo! No me das miedo, señor TSI No eres de ese tipo de tíos Oh, impresionar Joder Oh, ho, ho, ho Estás como un puto de encerro, tío Ah, mierda, Jack No es nada Solo un poco de defensa propia Página uno del manual de policía Matar o morir Oh, oh, oh Para, ya basta Empiezo a recordar cosas Tranquilízate Y te lo contaré No me das Digo No sé nada de ese tipo Creía que me deshiciese de su sucio coche Y que le consiguiese uno nuevo Con matrícula falsa Pago en efectivo Y no hizo preguntas Ok Dijo que se lo dijese a un tipo llamado Paco en el Blue Lago Cuando estuviese listo Eso es todo lo que sé Paco Continuaremos esta conversación en la comisaría Quedas detenido Y tienes derecho a permanecer en silencio Ajá Oh, oh, oh No, está pasando Mierda, ahora no No Uno de ustedes me dijo que no tomara drogas nunca Así que si me da la opción de tomar drogas No la voy a tomar Es un problema Porque creo que hace mal y es peor No Ahí me está diciendo que tome la droga Y no lo voy a hacer chicos Porque No sé si sea verdad Pero uno de ustedes me recomendó que no lo hiciera Porque me iba a hacer peor Ahora dejan entrar a los junkies en el FBI Dios bendiga, América Damn No, mi, 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 mi estómago Te voy a ayudar un poco con tu problema de drogas Señor Pero, pero Las drogas son buenas Son, son medicinales Uh oh Uh oh Uh oh Ok Esto no es bueno Esto no es bonito para nada Ok, vámonos al carajo de acá Ok, no, no quiero hacer eso Ah, para abajo ¿Para qué demonios toco el claxon? Ok, tenemos que apurarnos Ok Ok, ok Ah Uh 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 Ok, eso no sirve para nada Hueva Ok, eso tampoco sirve Ok, Jason, no tienes mucho tiempo Ah, eh ¿Para qué demonios prendí la radio? Ay, 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 ay Huapa El arma Ok, huapa Vamos Jayden Vamos Norman Jayden Queda poquito Opa, queda poquito Uh oh Esto no es bueno Esto no es bueno Ok Vamos Jayden Vamos Falta poquito Falta poquito Huapa Ok Ok Oh Nooo Morí Te morí Ah no, todavía no Ok Ok Vamos Jayden Falta poquito Solo te están a punto de triturar Nada más Yolo Pasa todos los días Es normal Casual Uh oh Me equivoqué o no, pero salimos eso es lo bueno ok puto Shaquille O'Neal y se fue, va encima demonios oh, ok, hola, jaja que tal golpeándome lo que hace no, eh ok, estoy poniendo toda mi concentración para hacer esto chicos oh, me caigo la droga, la droga what the fuck, que hice, que hice oh demonios hua, hua huapa idiota oh, no las pelotas, no es las pelotas eso no es de hombre ok, eso no sale muy bien wow, wow ok, este tipo esta hecho de que, de piedra o que no quiero equivocarme sinceramente chicos no quiero equivocarme sinceramente chicos aaaa 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 wow, el tipo que es es Hulk o que no, 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 no no, 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 no ayuda, ayuda, ayuda oh, oh, oh oh, 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 oh uuuh, suelta hijo de tu mamá anda a jugar basketball mejor hua 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 no soy perra aaaa hijo de gata lanste uuuh angin tramite nooo oh, me voy a aplastar, me voy a aplastar, me voy a aplastar uuuuh Uدة uuuh Ok Ok, están todos cerca Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y murió Jaja, tú pidió a Shaquille O'Neal Esto pasa chicos cuando se meten con Jaiden Bitches Y ahí O sea, pobre tipo, el tipo era el dueño De una de esas cosas que tienen autos usados Y viene un tipo o un policía Un día ahí, ¿lo mata? Eso no me parece justo Ok, vamos a jugar con Scott ahora Que todavía no entiendo por qué pone las caras Extremadamente cerca de la pantalla Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? Has ganado un trofeo, adiós a Jack el Loco Jueves 4.30 de la tarde 96.27 centímetros cúbicos Heavy rain Algo me dice que Scott se va a ponchar a esa tipa Algo me dice Algo me dice que va a haber onda ahí ¿Y crees que el asesino del origami mató a Manfred? Puede ser ¿Se acuerdan de Manfred? El tipo de los relojes ¿Qué es? ¿Relojes? ¿Y sospechas de Gordy Kramer, verdad? ¿Relojes? De él o de uno de sus hombres Gordy tiene el tiempo y los medios Sin mencionar la actitud retorcida que hace falta No es más que un sospechoso Pero uno con pinta de culpable ¿Son estos tus archivos del caso? Sí, llevo trabajando en ello un par de años He generado una montaña de documentos Revistas sobre origami ¿Crees que el asesino se habrá suscrito a una de ellas? Puede ser Si se ha interesado por el origami Durante los 30 últimos años Su nombre tiene que estar en alguna parte El problema es que hay más de 100 nombres Así que no sirve de nada Me muero de hambre ¿Tienes algo de comer? No soy un chef Pero podría hacer unos huevos revueltos Si te parece Genial, estoy empapada Necesito entrar en calor ¿Te importa si me ducho? ¿Conmigo? Ah, tú misma Mi habitación es la siguiente puerta Prepararé los huevos mientras te duchas Ok, tengo que preparar huevos Ah, mira, prefiero preparar huevos Pero prefiero espiarte Ah Debería empezar con esos huevos revueltos No, no, debería empezar a espiarla Ah, yo quiero espiar Bu, bis, bu, ah, ok, bueno Vamos a preparar el omelette ¿Dijo omelette o dijo huevos? Ok, refrigerador Me encanta como el Las cosas de su casa tienen el nombre de las cosas de su casa Como que es un refrigerador Y que dice afuera? Refrigerador Ok Vamos a preparar el desayunito O la cena O que carajo Sea a esta hora Guapa Ok, chicos Esta es la parte fundamental del juego Ojo Si me equivoco en hacer este huevito La historia cambia completamente Y Sean se muere Ah, de hecho Me gustaría algún día hablar con los creadores de este juego Y preguntarle ¿Por qué estas escenas? A ver, explícame por qué Estas escenas son fundamentales para este juego Y me va a decir Germán Es que estas escenas son Son de vital importancia para este juego Porque este juego representa todo lo que hay Hay que ir Ok, a girar A girar A girar Ok Preparando el huevito Va a quedar sensacional este huevito Va a quedar muy rico Y se lo voy a dar a Lauren Y va a querer hacer ñaca ñaca conmigo Por este huevito Ok, ya me estoy aburriendo de hacer el huevito Otra vez lo tengo que girar Puto huevito que se demora Ok, me voy al carajo la mierda El huevito ¿Ya está listo? Los huevos ya deberían estar listos Mis huevos que los huevos de... Ok, ok ¿Qué clase de pedazo de huevo es ese? ¿Cómo es que cayó? Yo no me quemaría esos huevos Como mire parece... Mierda de... Vaca que comió... No sé... Pasto seco Hola He tomado la libertad de usar tu albornoz ¿Te queda mejor a ti? Ok Eh... Se te ven las boobies ¿Qué es eso? El cuaderno que cogí de la tienda de Manfred Algo verdad Según esto Unos 30 clientes compraron recambios de máquinas Royal en los últimos 10 años El asesino puede ser uno de ellos Sabes, confirmar la coartada de 30 clientes uno por uno Es mucho patear A no ser que cotejemos los nombres con la lista ¿Que cotejemos? La lista de suscriptores a las revistas de origami todavía la tienes, ¿no? Sí, sí ¡Loren, espera! ¿Cómo se va caminando? Creo que Loren es mejor detective que este tipo, ¿no? Como que está resolviendo todo el asunto Si el asesino realmente utilizó una Royal y está suscrito a una revista de origami Su nombre debería aparecer en ambas listas Ok ¿Pero por qué tanto entusiasmo? En realidad solo es una suposición Pero, sí, supongo Su nombre está aquí Ayúdame a encontrarlo Ok Ah, ok Déjenme hacer mi voz de locutor Y así fue como Scott y Loren Pasaron toda la noche buscando las listas en nombre del asesino Una y otra vez intentaron Loren estaba bien cansada y Scott también Siguieron buscando día y noche hasta encontrarlo Loren se percató de un nombre que parecía coincidir con ambas listas Y al parecer lo han conseguido Están muy felices Si quieres saber cómo termina, velo en el siguiente capítulo de Heavy Rain El tipo de tipo que aparece en ambas listas murió cuando tenía 10 años ¿Qué vas a hacer? ¿Desenterrar su tumba para asegurarte? Ya sé que no tiene sentido A no ser que el asesino usase su nombre ¿Pero por qué usar el nombre de un niño que murió hace 30 años? Eso es lo que tenemos que averiguar El nombre es John Shepard, tiene que haber una tumba en alguna parte Ok Ok Ok, el ases... Nunca te rindes, ¿verdad? Ok, el asesino para suscribirse a la revista de origami Y para... Eh... Para hacer lo otro Ocupó el nombre de una persona, de un niño que estaba muerto O sea... No sabemos el nombre del asesino Pero por lo menos sabemos el nombre del niño que va a estar muerto A ver esta ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Yo lo encontré! ¡Meh! ¡Meh! John Shepard Figuras de origami Vaya, menuda coincidencia Ah, estas flores están frescas Parece que hay alguien que aún visita la tumba Pobre muchacho Paese lo conocía ¿Conocía a John Shepard? He trabajado en este cementerio casi toda mi vida Eso es triste Recuerdo lo que ocurrió Fue en el 77 En octubre, creo Ah, ok Ah, nos está contando la historia No valeis para nada Delincuentes largo de aquí Joder, vamos largo, mocosos inútiles Volved cuando vuestra puta madre vuelva del trabajo Ah, otra vez borracho ¿Qué vamos a hacer? Está lloviendo de nuevo Nos vamos a empatar si pasamos el día afuera Al menos no nos pegará Un poco de lluvia no hace daño Venga, vamos a jugar ¿Por qué tienen la voz tan tierna? O sea, tienen como 13 años Nadie tiene la voz tan tierna a esa edad Seguro que no me coges ¿Qué voy a coger? Ok, esta es la historia del niño que estamos buscando Que estaba muerto El nombre que el asesino está ocupando Para suscribirse a las cosas de origami Para hacer otras cosas Así que alguna relación Uno de estos dos niños tiene que tener con el asesino Ese es como lo que estoy entendiendo yo, ¿no? Bueno, si me esperas No me enojo Llegué ¿Y ahora qué? Ah... Ok Ah, fuck Me pregunto si... Ah, fuck Ah, qué... ¿Qué se supone que tengo que hacer? Ah, ok Era lento, era lento Perdón, perdón Ok Ah... Bueno, me voy Adiós No, mentira Ok Hay que hacerlo al ritmo más encima No lo puedo hacer muy rápido Ok ¿Cómo corre? ¿Puedes correr como gente? Ok, espérame Hola ¿Qué haces? Wow Ah, es como una construcción abandonada o algo así Ok Ok Acá voy Acá Spider-Man Spider-Man That's whatever Spider-Man Ta-pa-la-pa-ta-ta-ta Ta-pa-la-pa-ta-ta-ta ¡Fueba! Ah, fuck Me equivoco Ok Ben, soy fucking Spider-Man No mueve el culo Estoy esperando No mueve el culo Mueve tu cucú Mueve tu cucú Mueve tu cucú John, espérame Date prisa Ah, John O sea, John La tumba del niño que estamos buscando Es el tipo que está delante El niño que está delante O sea que sí se va a morir Ok, ok, ok Fuck, 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 fuck Ok, tengo que hacerlo con cuidado Con cuidado 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 Listo Podrías apurarte, por favor Pero no es tan fácil Parece fácil, pero no es tan fácil Ok ¿Cómo está? Te toca a ti ¿Qué? Oye, ¿qué crees que soy fucking Spider-Man o qué? Ok, R1 Agarro vuelito Vamos con calma Vamos con calma Y... Y... WAPA Y... 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 Son crueles A ver Que tan alto está Ok, por lo menos está vivo Ok, lo que sabemos es que el niño sí se va a morir, pero de qué forma Eso es lo que no sabemos Ok, L2 L1 No tengo más dedos No tengo más dedos Ok, aquí me queda un dedo Y... ¡WAPA! ¡HUEVA! ¡WAPA! 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 Bueno, John ¿Hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo? No tengo más dedo ¡WAPA! 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 ¡Hai-five! Vamos a jugar al escondite Tu cuentas hasta 20 Y me buscas ¿Vale? Ok, John Me alegro sinceramente que hayas muerto Porque como te encanta romper las pelotas, ¿no? Tres Cuatro Cinco Tres Nueve Trece Diecisiete Este niño no sabe contar definitivamente Veinte ¿Listo o no? Alli voy Ok, donde carajo esta este tipo Wow, esto parece una montaña gigantesca de mierda Una vez llegaron Jurassic Park Socorro John ¿Donde estas? Esos No es la voz de John ¿Donde estas? ¿Por qué me sigue tirando para allá? John, porfa ¿Donde carajo estas? John 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 ¿Donde estas John? No te veo No te veo Ah, fuck, estuve acá todo el rato Pasé como cinco veces por acá Demonio El pie Se me ha pastado el pie Agárrate Te lo sacaré de ahí Oh, bueno así es como muere el femenino Ok, vamos, vamos, vamos John Ya sé que igual vas a morir de todas formas pero te voy a salvar igual Ok, John Vamos Ya va Ya va Vamos John Vamos John, tu puedes Pobre John Lennon Vamos, date prisa Creo que el agua esta subiendo Voy corriendo Vuelvo enseguida Ok, me encanta como el tipo está al borde de la muerte y está Sálvame Pero, el pobre muchacho no encontró ayuda No Y su hermano se ahogó en esa tubería llena de agua de lluvia ¿Y el niño que sobrevivió? ¿Qué fue de él? Bueno, lo único que sé es que lo separaron de sus padres Creo que lo adoptaron Bueno, parece que se avecina una tormenta Será mejor que vuelva a casa Ok Probablemente el otro niño al que sobrevivió sea el asesino Puede ser Qué historia tan terrible John Shepard se ahogó en agua de lluvia mientras daba la mano a su hermano ¿Crees que... Podría ser el asesino del origami? Sí, vamos Volvamos al coche No sé ustedes chicos, pero creo que sí es el asesino O sea, creo que parece una forma Bastante eh... Lógica de volverse loco y empezar a matar gente Y es ver a tu hermano morir, ¿no? Bueno, posiblemente por eso mismo mate a sus víctimas así Como con agua de lluvia y todo el show Creo que estamos descifrando el misterio chicos Estamos descifrando el misterio No Espérame ¿Qué ocurre? Ese hombre de ahí ¿Sí? Es Charles Graham ¿El padre de Gordy? ¿Qué hace aquí? ¡Gracioso! ¿Está poniendo flores en la tumba de Johnson? ¿Está poniendo flores en la tumba de Johnson? No sé, no estoy seguro, pero creo que sí Bueno, creo que hasta ahí vamos hasta ahora Denle me gusta este video chicos Ya saben que me ayudó muchísimo para seguir motivado y seguir subiendo videos Y suscríbanse que es un video todos los días Y si no vieron el video de Minecraft que subí recién Vayan a verlo en mi canal Y nada chicos, los quiero mucho, cuídense Bye Ok Oh kawaii, tengo miedo Ok Oh fuck Oh fuck Ok Sálvame kawaii Kawaii, kawaii Sálvame Kawaii Kawaii Suscríbete